En medio de las montañas de la prefectura de Chaondú, en el este de la región autónoma de Tíbet, hay un majestuoso templo budista. Este templo se llama Chayema y está situado en el distrito Ryuchi. Cada aniversario del templo Chayema, los comerciantes y pastores acuden al valle frente al templo para conmemorar su inauguración y al mismo tiempo vender o comprar diversas mercancías. El templo Chayema ha disfrutado de una gran prosperidad hasta hoy día. Sus 700 años de historia son testigos de las ofrendas del pueblo. ¿Por qué una emperatriz del interior del país vino al templo Chayema en la región autónoma del Tíbet? Para más detalles sigan con nosotros en Así es China. En medio de las montañas de la prefectura de Chaondú, en el este del Tíbet, hay un majestuoso templo budista. Es el templo Chayema, que significa en mandarín barras abigarradas, porque la fachada del templo tiene barras rojas, blancas y negras. Como el templo está situado en Ryuchi, los lugareños también le llaman Templo de Ryuchi. Este templo de más de 700 años de historia no solo tiene una magnitud majestuosa, sino que también conserva muchos tesoros. Tiene un encanto especial porque fue donde falleció una emperatriz de la antigüedad, según la leyenda. Esta melodía alegre viene del valle del distrito Ryuchi, de la prefectura de Chaondú. Muchas personas están cantando y bailando al lado de tiendas recién levantadas. El distrito Ryuchi tiene 10 pueblos. Casi todos tienen su propio grupo de danza. Para hacer este año, hasta ahora, ya hemos aprendido un tiempo para estudiar un poco de tiempo. Los chicos están muy emocionados. Los habitantes de Kamatúo nos dicen que este valle es el lugar de celebración de la fiesta Chung Chue. Están atareados porque se celebrará dentro de unos días. Su origen fue la construcción del templo Chayemma. La fiesta Chung Chue cae el 15 de junio del calendario tibetano, pero las celebraciones duran generalmente un mes. ¿Qué fiesta es la Chung Chue y qué relación tiene con el templo Chayemma? Con estas preguntas asistimos el 9 de agosto, es decir, el 13 de junio del calendario tibetano a la ceremonia inaugural de la fiesta Chung Chue en el valle. Esta jubilosa danza local nos atrae a la fiesta Chung Chue sumergida en el sonido ensordejador de gongs y tambores. Solo en estos momentos en que los tibetanos se hallan en medio de canciones jubilosas y conversaciones alegres, percibimos la peculiaridad de esta fiesta. Una fiesta tan grandiosa y singular solo la celebran los tibetanos del distrito Ryung Chi. Los lugareños señalan que al otro lado se divisa un templo de techo dorado, nada menos que el templo Chayemma, la construcción más representativa de Ryuk Chi. La fiesta Chung Chue viene de este templo. Chiang Yong Tan-sen, quien fue durante 15 años director de la escuela de Ryuk Chi, ha hecho una recopilación de los registros locales y se ha dado cuenta de que en muchos libros de historia está registrada la fiesta Chung Chue, que está estrechamente vinculada al templo Chayemma. Chayemma, la construcción de los tibetanos de los tibetanos de los tibetanos de los tibetanos de los tibetanos. Cada aniversario del templo Chayemma, comerciantes de diferentes partes del país y pastores de la zona ganadera acuden al valle frente al templo para conmemorar su inauguración y al mismo tiempo vender o comprar diversas mercancías, razón por la cual la fiesta Chung Chue se ha celebrado hasta hoy día. En el lugar donde sus constructores vendieron hace 700 años sus mercancías, hay ahora tanto representaciones artísticas como intercambios comerciales, lo que atrae cada vez a más personas. Podemos imaginarnos a la emperatriz de la antigüedad presente en la fiesta Chung Chue. En esta fiesta se ven tanto tibetanos de Lhasa y Shigatsu, como de Sichuan, Yunnan, Qinghai y Gansu. Según las estadísticas oficiales de Ryuchi, más de 40.000 personas vinieron en 2011 al valle frente al templo Chayemma para celebrar la fiesta Chung Chue. Durante la fiesta Chung Chue nos enteramos de la relación entre esta fiesta y el templo Chayemma. Es algo increíble que una emperatriz, según la leyenda, tuviera algo que ver con este lugar. En el templo conocimos a un joven Buda viviente, según el cual el templo Chayemma es la mayor construcción hasta hoy en toda la región tibetana. El templo Chayemma ocupa un área de 3.335 metros cuadrados y tiene forma cuadrada, con 53 metros de alto y 48 metros de ancho. Tiene tres pisos, el primero es el salón abigarrado, el segundo el salón rojo y el tercero el salón blanco, el más grande con techo dorado. El templo Chayemma tuvo en su historia varios periodos de apogeo. Se dice entre el pueblo que por su grandiosa magnitud los creyentes rinden homenaje primero al templo Jokhan de Lhasa y luego al templo Chayemma. La leyenda de Lhasa El templo Chayema tiene una historia espléndida. Hasta ahora podemos ver a un monjes e innumerables objetos de oro y plata colocados en diversas partes del templo. Estos objetos budistas son los talismanes a los que se refería el Buda viviente. En la antigüedad la emperatriz acudió primero al templo Chayema y luego al templo Yok Han. Como se consideraba un honor rendir homenaje al templo Chayema, se dice que la emperatriz vino precisamente aquí por la gran fama del lugar. Visitó esta grandiosa construcción. Rindió homenaje en el interior del templo. Pero cuando atravesó el segundo piso y llegó al tercero, el salón blanco, tuvo una discusión con los bonzos del templo. Rindió homenaje en el interior del templo. En medio de las montañas de la prefectura de Changdu, en el este de la región autónoma de Tíbet, hay un majestuoso templo budista, Yamachayema, y está situado en el distrito Ryuchi. Cada aniversario del templo Chayema, los comerciantes y pastores acuden al valle frente al templo para conmemorar su inauguración, y al mismo tiempo vender o comprar diversas mercancías. El templo Chayema ha disfrutado de una gran prosperidad hasta hoy día. Sus 700 años de historia son testigos de las ofrendas del pueblo. ¿Por qué una emperatriz del interior del país vino al templo Chayema en la región autónoma del Tíbet? Para más detalles sigan con nosotros en Así es China. Lo que vemos en el tercer piso del templo Chayema es un salón cuadrado no muy grande, pero donde están colocados tesoros conservados desde la inauguración del templo. Eran todos de gran valor y por lo tanto guardados en secreto. No se sabe por qué no se permitía la presencia de mujeres en el salón blanco del tercer piso. Pero la emperatriz hizo caso omiso de esta regla. Más tarde ocurrió algo inconcebible. Al continuar su viaje hacia el oeste, la emperatriz cayó enferma a pocos kilómetros y murió unos días después. Antes de su muerte, obsequió al templo Chayema con los 100 cofres de objetos preciosos y plata que llevaba consigo. A poca distancia de este templo vemos una construcción extraña, algo parecido al templo Chayema por fuera, pero de menor tamaño. Visto por fuera, también tiene tres pisos. El primero tiene barras abigarradas y el piso es sudorado. Pero es una construcción compleja de tou, común de estilo Han, construido con ladrillos y tejas propios de la etnia Han. Xilang Chiteng, que nació en una familia de traductores, oyó desde niño muchas historias sobre Ryuji, una de las cuales sobre el origen de esta construcción extraña. En el siglo XII, el padre de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad, 据民间傳说, 就在元明的时候, 从那地来了一位皇后, 他曾经路過六七十, 然后去闯建这个 Chayema大殿, 他在路途驱逝以后, 他把全部财产捐献给了六七十秒, 十秒就用这个资金, 就修建了这个塔, 然后这个塔是很高很高, 高十三层, 我很想说很多人。 De modo que este edificio fue construido en memoria de la emperatriz. En su época de apogeo debía de haber otra pagoda, pero en los años 60 del siglo pasado quedó destruida. Ahora se ha construido la estatua de bronce del dios de la farmacia. Se ha aprobado la reconstrucción de la pagoda, como la relacionada con una emperatriz del interior del país muestra numerosos detalles de la arquitectura Han ¿Pero quién era esa emperatriz en realidad? ¿Por qué vino aquí? ¿Y por qué obsequió tras su muerte sus propiedades? Es difícil llegar a una conclusión Divisando el templo Cha y Emma no logramos explicarnos aún después de mucho reflexionar ¿Por qué razón se levantó en este lugar remoto esta majestuosa construcción? El templo de un solo cuerpo más grande del Tíbet En el templo Cha y Emma se habla frecuentemente del ponzo San Yehuan su constructor A los cuatro años comenzó a estudiar budismo en Lhasa Más tarde viajó por muchos lugares visitó muchos monasterios y conoció a numerosos altos funcionarios Recibió muchos objetos preciosos e instrumentos de uso religioso de modo que juró construir un templo para difundir el budismo y conservar las reliquias y conservar las reliquias Y El nombre actual de Ryuchi proviene de esta montaña. Ryuchi significa montaña alta en mandarín. A ambos lados del templo Chayema vemos varias montañas altas. Nos damos cuenta de que la montaña Ryuchi no es la más alta de ellas. ¿Por qué una montaña que no es tan alta se denominó así? ¿Por qué una montaña que no es tan alta? ¿Por qué una montaña que no es tan alta? En medio de las montañas de la prefectura de Chaundu, en el este de la región autónoma de Tíbet, hay un majestuoso templo budista. Este templo se llama Chayemma y está situado en el distrito rural. Cada aniversario del templo Chayemma, los comerciantes y pastores acuden al valle frente al templo para conmemorar su inauguración y al mismo tiempo vender o comprar diversas mercancías. El templo Chayemma ha disfrutado de una gran prosperidad hasta hoy día. Sus 700 años de historia son testigos de las ofrendas del pueblo. ¿Por qué una emperatriz del interior del país vino al templo Chayemma en la región autónoma del Tíbet? Para más detalles sigan con nosotros en Así es China. En el interior del país hay una versión similar, según la cual no importa la altura de un monte. Se vuelve famoso si allí vive un inmortal. Esto muestra que al determinar la ubicación del templo Chayemma se pensó en la fama de esta montaña. Sanji Wen también descubrió que este amplio valle estaba bajo el gobierno de un alto funcionario, lo cual mostraba que era una zona densamente poblada. Además, esta montaña tiene mucho que ver con Buda, algo muy atractivo para los creyentes. Al mismo tiempo, en el valle se podían producir muchos cereales, de manera que con una considerable población, la leyenda del inmortal, y abundantes cereales, no había ningún problema para que el templo prosperara. El templo Chayemma ha disfrutado de una gran prosperidad hasta hoy día. Sus cientos años de historia son testigos de sus tres elementos primordiales, una montaña alta, una población numerosa y un valle inmenso. Ellos mantienen bien el templo Chayemma y promueven su prosperidad. En otros tiempos es muy probable que la emperatriz del interior del país viniera atraída por la gran fama del templo Chayemma. Hoy en día aún podemos ver a hombres y mujeres, ancianos y jóvenes rezando en el templo. La emperatriz del interior del país profesaba el budismo para sí misma o para otras personas. ¿Por qué vino al templo Chayemma? El día de la fiesta a Chongunchue vemos con nuestros propios ojos que millares de personas vestidas de fiesta comienzan a subir a la montaña desde primeras horas de la mañana. En toda la montaña Ryuchi se ve el movimiento de numerosas personas y banderines con sutras. En la montaña Ryuchi se ve el movimiento de la montaña Ryuchi y empezó a hablar de su sancion para mantener późniejs. Luego, en el movimiento de la fiesta del Último cicatriz, ¿Pero por qué no visitó en el interior del país templos del budismo Han, sino que vino específicamente a un templo del budismo tibetano? Nos enteramos finalmente de una leyenda popular. La esposa del primer emperador Chu Yuan-Chan de la dinastía Ming, conocida como Ma y es grande, fue la emperatriz que vino aquí. La prueba que ofrecieron los lugareños es que después de su muerte, Chu Yuan-Chan mandó a un funcionario para gestionar los funerales. La emperatriz Ma fue esposa de Chu Yuan-Chan en primeras núcleas. Hay numerosos registros históricos sobre ella. Fue una emperatriz inteligente y muy virtuosa. Mientras Chu Yuan-Chan combatía por todas partes, es probable que ella viniera al Tíbet para pedir la protección de los inmortales. ¿Pero por qué hizo un viaje tan largo para rendir homenaje a un templo del budismo tibetano? En los libros de historia está registrado que tras su muerte, la emperatriz Ma fue enterrada con Chu Yuan-Chan en el mausoleo Xiaolin de Nanjing. Pero no se menciona nada sobre su viaje al Tíbet. A excepción de las leyendas populares en Ryu-Chi, no hay ninguna prueba sobre la identidad de la emperatriz Ma. Descubrimos por casualidad en el Salón Rojo del Templo Cha-Yenma este tablero incompleto. Es del reinado Yong-Chan de la dinastía Qin. Fue escrito para el Templo Cha-Yenma por Zhou-Yen, designado por el emperador como cortesano acreditado en el Tíbet. Los caracteres dicen, la ley hace prosperar la zona fronteriza occidental. Este tablero solo demuestra que el gobierno central de la dinastía Qin consideraba a Ryu-Chi como un lugar estratégico de la zona fronteriza, sin referencia a ninguna emperatriz. ¿Acaso la historia sobre la emperatriz es solo un rumor? Jiang Yong-Tang-Chan encontró en el libro Mar de Episodios Maravillosos de la Ley Religiosa, escrito por un bonzo tibetano hace 400 años, un pasaje que coincide exactamente con la historia sobre la emperatriz que cuentan los locales. ¡Gracias! ¡Gracias! En el tercer piso del Templo Cha-Yenma, es decir, en el Salón Blanco, están colocadas cuatro sillas de montar. Según los expertos, los adornos de las monturas muestran que eran de la emnia mongola. Estas monturas fueron desenterradas de la pagoda en memoria de la emperatriz. Al parecer, ella era muy probablemente una concubina imperial de Hu-Pi-Rie, pero la escritura en las monturas demuestra que su dueño era el rey Keza. El rey Keza es el héroe más famoso del folclore tibetano. Innumerables libros registran sus episodios. No obstante, en cuanto a la época en que vivió, los eruditos difieren. Si el rey Keza fue un personaje ficticio, esa emperatriz fue muy probablemente la concubina Ya-Ge del emperador Hu-Pi-Lie, ya que muchos aristócratas de etnia mongola creían en el budismo tibetano y hacían largos viajes para venir al Tíbet a rendir homenaje. Entonces, ¿por qué vino la emperatriz Ya-Ge? Con respecto al origen de la emperatriz, algunos dicen que es la emperatriz Ma, esposa de Chu-Yuan-Chang, y otros afirman que se trata de la emperatriz Ya-Ge de Hu-Pi-Lie. No podemos asegurar quién fue, solo esperar el hallazgo de más datos para conocer la auténtica identidad de esa emperatriz. No podemos asegurar si el rey Keza fue, solo esperar el hallazgo de más datos para conocer la auténtica identidad de esa emperatriz. No podemos asegurar si el rey Keza fue, solo esperar el hallazgo de más datos para conocer la auténtica identidad de esa emperatriz. No podemos asegurar si el rey Keza fue, solo esperar el hallazgo de más datos para conocer la auténtica identidad de esa emperatriz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!